Hola. En esta lección, vamos a hablar sobre el estado de resultados del margen de contribución. Al final de esto, podremos crear un estado de resultados de margen de contribución a partir de un balance de comprobación. Cree un estado de resultados a partir de un balance de comprobación, un estado de resultados financieros, compare y contraste un estado de resultados de margen de contribución con un estado de resultados financieros estándar, y calcule el margen de contribución por unidad. Bien, vamos a tener el balance de prueba aquí en el lado izquierdo. Vamos a empezar con una cuenta de resultados financiera normal. La razón es porque queremos comparar y contrastar los dos. Así que quiero empezar con lo que sabemos. A continuación, pasa a lo nuevo, la cuenta de resultados del margen de contribución. En el lago izquierdo, tenemos un balance de comprobación que tiene una parte muy limitada del balance, que solo tiene el efectivo y las cuentas por pagar y las ganancias retenidas, todo lo demás está relacionado con el estado de resultados. Por lo tanto, tenemos ingresos sobre todos los gastos relacionados con la cuenta de resultados. La utilidad neta es de 72 a 70. Esos van a ser los ingresos menos los gastos. Así que ya sabemos cuál será el número final de la cuenta de resultados. Eso va a decir lo mismo para el estado de resultados normal, así como para los estados de ingresos de margen de contribución. Lo que va a diferir es la categorización que el estado de resultados normal va a categorizar por lo que los gastos para esa contribución. El estado de resultados se va a categorizar por el tipo de gasto, el comportamiento de la variable gasto frente a lo fijo. Y hay diferentes razones para las dos. Recuerde que el dado financiero de la cuenta de resultados. Eso es lo que se va a deber para los principios de contabilidad generalmente aceptados. Eso es lo que los usuarios externos quieren ver en términos de panorama general. Cuando pensamos en contribución, margen, estado de resultados, solemos pensar en el uso interno, la contabilidad gerencial, el uso interno, porque realmente ayuda a hacer proyecciones y cosas así. También tenga en cuenta que básicamente voy a tener el gasto de materiales directos, salarios directos y cosas del tipo de gastos generales de fábrica. Así que lo estamos gastando en tiempo real a medida que sucede y la suposición es que, básicamente, estamos tomando el trabajo y lo estamos gastando y vendiendo al mismo tiempo. Es por eso que estos se incluirán en el costo de los bienes vendidos, en lugar de lo que haríamos en un sistema de costos de trabajo, que básicamente es ponerlo en el trabajo en proceso, luego los productos terminados y luego gastarlo cuando se venda en un momento posterior. Y la razón de esto es porque quiero agrupar lo que está en el costo de los bienes vendidos por lo que está ahí, para que podamos ver qué está componiendo el costo de vender, que van a ser los materiales directos, los salarios y los gastos generales, en comparación con la contribución. Estado de resultados de margen, que no se va a agrupar de la misma manera. Así que busquemos un hogar para todos estos. Vamos a decir que los ingresos son un crédito aquí. Vamos a ponerlo en la declaración. Es solo un número positivo. Luego vamos a calcular el costo de los bienes vendidos. Normalmente, siempre se calcularía como el inventario inicial más las compras o, en este caso, el costo de los bienes fabricados menos el inventario final. Pero aquí, recuerde que gastamos todo porque estamos asumiendo que lo hicimos al mismo tiempo, lo que significa que hicimos el trabajo, y luego lo vendimos en el mismo periodo de tiempo. Y por lo tanto, vamos a poner los componentes de lo que compone Costco. Recuerde, Costco se vende es el inventario que estamos vendiendo que se compone de una forma u otra por los materiales directos, los materiales directos y los salarios directos. Eso es lo que se está poniendo en el costo de los bienes vendidos, el inventario que estamos vendiendo. Den en cuenta que esos dos son generalmente costos variables, lo que significa que cambian en proporción directa a la cantidad de cosas que estamos produciendo. Y luego tenemos los gastos generales, que, a menudo, el tiempo es el costo fijo. Así que ten en cuenta que el comportamiento de estos dos costos va a ser diferente, pero no los estamos agrupando por comportamiento. Los estamos agrupando por categoría, en este caso, los costos relacionados con el inventario que estamos vendiendo. Ahora, lo que se agruparía en algo así como los gastos generales, no la comisión de ventas, tendríamos los impuestos sobre la fábrica, cualquier cosa que diga que la fábrica está al límite. Por lo tanto, el mantenimiento en la fábrica. Así que voy a poner un punto aquí. Obtuvimos la depreciación del equipo de la fábrica de arrendamiento de fábrica. Así que esos son todos los tipos de cosas que se incluirían, o podrían incluirse en los gastos generales. Así que si los sumamos, traeremos la calculadora aquí, y veremos si podemos sumarlos. Tenemos el 13.5 más el 27.000 más el 87.000 más el 27.000 nos da el 154.5. Así que ahí está ese 154.5, y eso nos dará el costo total de los bienes vendidos. Así que aquí está el costo total de los bienes vendidos. Una vez más, solo estamos mostrando los componentes de la misma, materiales directos, mano de obra directa, gastos generales. Estamos dividiendo esto por categoría, en este caso, el costo de los bienes vendidos que nos dará la ganancia bruta. El número más importante en el estado financiero es la comparación de los ingresos con el costo de las cosas que estamos vendiendo. Esa suele ser la comparación más importante. Eso es lo que los usuarios de los estados financieros realmente quieren ver. Desglosamos los demás gastos en cuanto a gastos operativos, que serían los gastos de venta y los gastos administrativos de venta. En este caso, consiste en la comisión de ventas. Y fíjate que la comisión de ventas es un coste variable, porque va a cambiar con la cantidad de cosas que vendemos. Por lo tanto, se comporta más como materiales directos y salarios directos. Y a diferencia de lo mismo, muchas de las cosas en los gastos generales, que están más o menos fijas, pero estamos dividiendo por categoría, no por el comportamiento del costo. Tenemos el alquiler en la oficina ventas alquiler en la oficina. Aquí tenemos, luego los gastos totales de venta. Sumamos estos dos, por lo que los 95 7 más 77.000 son iguales a los 172 7, y luego vamos a tener los gastos administrativos. Los gastos administrativos incluirán los salarios administrativos. Así que los salarios administrativos aquí, eso incluirá la contabilidad en este caso. Y luego tenemos el alquiler de la oficina administrativa, que es el 50 de aquí. Fíjate que encontramos un hogar para todo lo que aparece en el estado de resultados, todos los números azul oscuro, excepto el impuesto sobre la renta. Por lo general, eso se va a calcular al final, porque va a depender de los ingresos netos. Así que eso nos va a dar el total administrativo que estamos desglosando en esta columna ahora, así que eso nos dará el total operativo que se está desglosando aquí, siendo este número más este número. Y luego podemos obtener el ingreso antes de impuestos, que es el 450 y 150 menos el 329 7, eso nos dará el 124 50. Una vez más, a menudo desglosamos los impuestos al final, porque vamos a calcular los impuestos en función de ese número. Y si lo ponemos en otro lugar, distorsiona los impuestos. Pero lo desglosamos en el balance de prueba aquí, para que pudiéramos verlo allí. Y los problemas a menudo van a decir, ver a alguien, algo, decir, cómo calcular impuestos entre una tasa impositiva del 30 y 40 por ciento sobre eso. Creo que hay una tasa impositiva del 40 por ciento de los 124 50. Y luego podríamos decir, si restamos eso, obtenemos el 72 a 70. Eso coincide con lo que tenemos aquí, 72 a 70. Ahora recuerde, esto se agrupa por categoría, es decir, el costo del inventario, siendo los gastos operativos de venta y administrativos, no por el comportamiento. Tenemos cosas que son variables y cosas que están fijas en la mayoría de esas categorías, a diferencia del margen de contribución. Por lo tanto, tenga en cuenta que el estado de resultados del margen de contribución terminará, en el mismo lugar. Vamos a tener del 72 al 70. Lo que queremos hacer, sin embargo, es dividirlo, no por categorías. Queremos desglosarlo por el comportamiento del costo. ¿Por qué? Porque el comportamiento del costo es algo con lo que realmente podríamos ayudar con las proyecciones, y eso es lo que veremos a continuación cuando hablemos del margen de contribución por unidad. Pero es por eso que lo estamos haciendo, y lo veremos más adelante. Todavía vamos a empezar con las ventas, por supuesto. Así que vamos a tomar estos mismos números. Vamos a ceñirnos a las ventas, pero en lugar de tener el costo de los bienes vendidos, vamos a hablar de los costos variables. Ahora, costos variables por comportamiento, no por categoría. Por lo tanto, el costo variable es los materiales directos, la mano de obra directa y la comisión de ventas. Así que es curioso que tengamos, ya sabes, cosas que están relacionadas con la creación del inventario, y cosas que están relacionadas con la venta de cosas, y que no están incluidas en la creación del inventario en el mismo grupo. Eso es gracioso para propósitos de estados financieros, pero tiene mucho sentido para propósitos de proyección. Entonces, si lo sumamos, tenemos el costo variable total de 730, 800 y luego si echamos un vistazo a la corrección, lo siento, entonces obtenemos el margen de contribución. Eso va a ser las ventas menos el costo variable total. Eso nos da el margen de contribución. Por lo tanto, la utilidad bruta es el número más importante en los estados financieros normales, el margen de contribución es el número más importante aquí, porque esa será la relación entre las ventas y los costos variables. Y veremos que el mercado de contribución por unidad también será bastante importante. Entonces tenemos el costo fijo. Los costos fijos son cosas que no cambiarán con el nivel de producción. Y eso incluye los impuestos a la fábrica. Estamos asumiendo que eso va a ser fijo, como el impuesto sobre las ventas o algo así, sobre eso, el impuesto sobre las ventas, el impuesto sobre la propiedad en la fábrica. Y luego tenemos el mantenimiento en la fábrica. De nuevo, suponemos que eso está solucionado. De hecho, lo dijimos aquí. Y luego estamos hablando de la depreciación y el arrendamiento de los equipos de la fábrica, así como los salarios administrativos. Nótese, una vez más, que estamos hablando de costos que están por todas partes aquí. Estamos hablando de cosas que se incluyen en el inventario que tendrían un costo para venderse, y cosas que están, eh, que están en el lugar administrativo aquí. Y luego tenemos el alquiler de las admisiones, la oficina administrativa, el alquiler de la oficina de ventas. Así que ahora tenemos cosas de venta en esta categoría de costo fijo. Y luego tenemos los costos fijos totales aquí. De nuevo, encontramos un hogar para todo, excepto para el impuesto sobre la renta, porque siempre se va a desglosar al final, y llegaríamos a los mismos ingresos antes del impuesto sobre la renta, el mismo número que tuvimos la última vez, que es el margen de contribución, menos los costos fijos. Y luego vamos a obtener el impuesto sobre la renta, y ese va a ser este número aquí, y también es como calculado como un porcentaje, a menudo, cuando se observan los tipos de problemas, y luego vamos a tener el ingreso neto siendo el impuesto sobre la renta de 124,50, menos el impuesto sobre la renta de 48,180, lo que nos da el mismo número de 72,270 aquí. Así que tenemos el mismo número al final del día, si tuviéramos la bondad de llegar a comparar esto con la cuenta de resultados normal. Así que aquí está el estado de resultados, aquí está el margen de contribución. Lo que hay que tener en cuenta aquí es que vamos a salir con el mismo número. Vamos a salir con el 72 al 70. 72 a 70, el resultado final es el mismo. La ruptura es lo que es diferente. Lo que es diferente aquí, nos preocupan las categorías. El número más importante es la relación entre los ingresos y el costo de esos ingresos. Pero el costo de esos ingresos utilizó algunas estimaciones, porque tuvimos que asignar partes variables y fijas para obtener ese número. Así que ahí es donde está la ganancia bruta. Y luego tenemos las categorías de gastos de venta y administrativos. Así que estamos agrupando por esas categorías, y estamos tomando decisiones y analizando las cosas en términos de ese formato. Aquí, estamos agrupando por comportamiento. Así que tenemos los costos variables y los costos fijos desglosados. Esa va a ser la agrupación de los costos variables, y los costos fijos dentro de ahí va a tener cosas por todos lados. Tiene cosas que son de la producción de inventario. Tiene cosas del área de ventas y administrativa. La razón por la que vamos a hacer eso para fines internos, y recuerden que esto es para fines internos, no para las finanzas externas en general, es que nos va a ayudar con las proyecciones y comenzamos a asumir que vamos a producir más o menos. Sabemos que todo aquí arriba va a cambiar a una tasa fija, a una tarifa estándar. Va a cambiar a un ritmo estándar. Y sabemos que todo aquí abajo, hasta cierto nivel, no va a cambiar en absoluto. No importa la cantidad de cosas que produzcamos. Y eso hace que sea mucho más fácil para nosotros empezar a hacer proyecciones. Así que si echamos un vistazo, por ejemplo, al margen de contribución por unidad, tendríamos las ventas por unidad. Entonces las ventas por unidad son estas 285, y entonces tendríamos el costo variable por unidad. El costo variable por unidad, si sacamos la calculadora aquí, vamos a decir que el costo variable por unidad van a ser los materiales directos, que son los 247, 950, divididos por el número de unidades, en este caso, las unidades producidas aquí, que es el 4350, vamos a obtener el 57, así que tenemos el costo variable por unidad de mano de obra directa, 57 y luego si vamos a tener el costo variable por unidad para los materiales directos, lo siento, los materiales directos fueron 57, si tomamos los salarios directos, tomamos los 387, 150, divididos por los 4350 y obtenemos los 89, así que tenemos 89 y luego tenemos el último. El último es un poco complicado. Sería la comisión de venta. Y de nuevo, la comisión de ventas está aquí. Eso es algo que no es normal. Nos agrupamos. No estamos acostumbrados a verlos juntos cuando pensamos en los estados financieros normales, porque uno está en costos en VGS y el otro está en ventas, pero actúan de la misma manera. Así que vamos a tomar el 95 7 dividido por el 4350, y ese es el 22 muy bien. Entonces, si los tenemos sumados, esos van a ser los costos variables totales. Y luego, si tomamos los costos del precio de venta menos el costo variable, obtenemos el margen de contribución por unidad. Y la razón por la que es realmente importante pensar en eso para cualquiera. Quiero decir, incluso si es como un puesto de perritos calientes para un gran negocio, si la idea es, bueno, ¿cuánto cuesta por unidad? ¿Cuánto estoy obteniendo por unidad que estoy vendiendo a un costo de 285, menos la parte variable? Eso significa que nos vamos con 117, después del costo variable. Cosas que cambian con la celda unitaria. Entonces te vas a preguntar, bueno, ¿cuántas unidades tengo que vender para alcanzar el punto de equilibrio? Por lo tanto, el punto de equilibrio tendría que cubrir el costo fijo. Siendo el costo fijo 388,500, dividido por el 117, y eso nos daría el tendríamos, en este caso, 3,320 el porcentaje del margen de contribución está aquí. Ese va a ser este número 7 sobre el 285 y ese va a ser el 41, por supuesto, está redondeado hacia arriba. Y